¡Suscríbete al canal! A veces dormido, a veces despierto Miradas, miradas faltitas que son los ensueños Se acercan con el humo de mi señores Un rayo de sangre que hablaba en la noche Un minuto horrible de frisos buscados En la auto, en la auto giraba para todos lados Yo estaba mareado, no tenía mucho El cielo lloraba mi fatal destino Tengo un cuarto de soda, tres cuartos de vino Arminó en las luces de abajo Y solo viví un pedazo de mi vida Y solo viví un pedazo de mi vida ¡Suscríbete al canal!